hay que pedir permiso a una presencia que tenemos alguien se va a dar hay agua fresa 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 ay 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 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 ¿Cómo viste el regreso de Javier Aguirre? Bien, muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? Aquí estoy. ¿Te platicamos un poquito de ti? Estoy con Fox. Estoy participando con Fox. Claro que sí. Entonces, un buen regreso de Javier. Sí, muy bueno. Muy bien. Dale, gracias. Gustazo verte. Igualmente, bye. Que te va bien.